Y el resultado de Jessica Brounak, 4 veces en un tiempo de 49.48 segundos. El resultado de Jessica Brounak, 4 puntos en un tiempo de 49 segundos con 48 centésimas en la primera fase. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Ya tenemos en pista al cliente español Pedro Pons Morente montando a Casanova. Gracias. Jessica.